Ya, le doy Vale ¡Olif! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos ya por aquí, perdonad Como siempre se nos hace un poco tarde Así somos ¿Cómo estáis gente? Un saludo para el Hugo, siempre el Hugo Un saludo para Pato Valdés Conecta para que Zipo Cambie el gabinete de compu Rafita, Sandra Y creo que en el chat ya está No sé si hay alguien más ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿No hubo directo? La semana pasada no hubo directo Porque fue mi cumpleaños Me lo tomé de descanso, lo siento Es lo que hay Buenas, Rodrigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno Hoy es el segundo día de contenido Sí Este maravilloso mes Segundo día de los 24 24 seguidos Más uno, 25 Pero ese era del mes pasado Exactamente ¡Hola, Omar! ¡Hola, Omar! ¿Qué tal? Y hoy vamos a ir con una reacción a Bombofica En el Festival del Mue Hola, Cristian Hola, Cristian Hoy traemos un directo medio largo Porque la verdad es que es un vídeo largo O sea, es... Ahora hay 45 o así Exactamente O sea, que seguramente sea alrededor de unas dos horas y cuarto Así que, no sé, yo de vosotros Cogería algo para comer, para beber Hola, Carlos ¿Qué tal, Tocayo? Los muchos cerca Y ese tipo de cosas Así que, pues bueno Hola, Alejandro ¿Qué tal? ¡Hola! 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 Así que, bueno Antes de que se nos avance Empezamos, ¿no? Sí A ver qué tal Sin más dilación ¡Ventro vídeo! Vamos abriendo el calendario de apiento de los vídeos Sí, es el segundo O sea, que, por favor Si alguien no vio el de ayer Es una reacción muy bonita a los heibas Digo yo, ¿por qué no se ve esto? Pero es porque no estaba la pestaña Vaya, por Dios Pero es que no sale ¿Por qué no sale? ¿Pero cómo que no sale? ¿Pero qué está pasando? Ahora Por fin Vale, ahí estamos Feliz fin de año, Zipo A ver, aún queda un poquito, ¿no? Para el final de año Hola, Notriza ¿Qué tal? Feliz año para ti también Para cuando llegue 29 días Sí El 31 de diciembre Para ser más exacto Así que, si no le habéis dado la campanita Dadle por aquí Porque tenéis vídeo todos los días Llegamos a diciembre Ya estamos en diciembre En diciembre el año termina Hola, Natriza Y bueno Vamos a darle, ¿no? Venga, vamos a ello A ver, ¿para cómo me siento, Zipo? ¿Qué? Vamos a intentar Uy, muy fuerte Sí, pero vamos a intentar Hacerlo sin la pestaña del copy ¿Vale? O sea Si en algún momento veis que cambia algo Puede ser que sea porque nos han bloqueado el vídeo, ¿vale? O sea que, bueno, para que lo sepáis Así que pues eso, vamos a ello ¡Vamos a ello! Muy mejor Actores Parte de nuestra historia cultural Fuerte el aplauso para él Maravilloso Mira el cariño de esta gente Que él lo iba a pensar En el ocaso de tu vida Tú sabes Se me salió, se me salió Está dentro del marco del humor Sí, no te preocupes No, sí, sí Bueno, yo lo conocí viejo Así que da lo mismo Así que Me preocupa porque andamos por ahí Salimos a caminar Los jardines, los gladiores Los miran, les diría ¿Y cuándo? No, me preocupa Hola, Evelyn Queridos amigos Quiero dedicar este show A toda la gente que está sufriendo En el sur de Chile Con los incendios Somos chilenos Vamos a salir adelante siempre Un país solidario, grande Así que fuerza Siempre Somos hijos del rigor Claro, este año fue En el que se incendió el sur Y desde el norte Incluso mandaban caravanas de bomberos ¿Verdad? O sea, en plan Como que fue Fue uno de los incendios Más grandes que ha habido Y que todo el mundo Apoyó Desde todas las partes de Chile ¿O estoy yo equivocada? ¿Tipo? Yo No sé nada Tipo, dices Cuando he visto eso Pero Pero es por eso O sea, es que Claro Pero si está en 2017 Por eso mismo Ah, yo Yo que fue hace años Así es Vale Vamos a darle Bueno Hemos cambiado Ya no somos los mismos de antes Nos hemos convertido En un país visceral La luz Ay, esa hueá pasó En el festival de ella Bueno Hemos cambiado Nos hemos convertido En un país visceral ¿Qué significa eso Que el chileno hoy en día Responde sin pensar Lo que dice? A mí me preocupa Porque Hay que tener conciencia De lo que uno responde ¿No? Yo me he dado cuenta A través de una encuesta Y uno se da cuenta Que el chileno responde Cualquier cabeza de pescado A mí la otra vez Me encuestaron Sobre el sexo En el matrimonio Una cosa Irrelacionada Yo quería pegar con el tema Le pregunté a un amigo Le dije Oye ¿Cómo hace el amor Tu señora? Me dijo No sé Unos dicen que bien Otros que mal Y ahí vos cachabas El tiro Respondió nomás Sí Ahora eso está Estrichamente ligado Con el tipo de información Que uno recibe Porque eso predispone Un poco lo que uno va a decir No puede ser Que el chileno responda Cualquier tontera El otro día le pregunté A un amigo Así porque viene el verano Las chiquillas se ponen Medias coquetas Le dije Oye A ti te gustan las mujeres Con harta pechuga Me dijo Mira Más de dos La encontraría rara Me dijo No sé ¿Tú te ligado con qué? Con el tipo de información Las noticias predisponen A veces nuestro estado anímico Aunque Chile es un país Que da noticias para el mundo Siempre Este país Siempre Mira si no son los volcanes Son las marejadas Los incendios Los terremotos De hecho Chile tiene El terremoto más grande De la historia de la humanidad Lo tiene este país La década del 60 El de Valdivia A mí me tocó ver Esa experiencia En el 2010 Ese año estaba En el Festival de Viñas ¿Se acuerdan? Me tocó actuar con el artista Que más plata ganó Rafael de España Sí, porque aparte El marcado del festival Se dio un billetito Porque le fue a dejar El ratoncito por el diente Se fue a pelado A España Y la verdad que ese día El día que cantaba Arjona Yo estaba con mi señora En el hotel No quisimos ir al festival Nos quedamos ahí A verlo por la tele Más tranquilo Y después de haber Escuchado Arjona Las canciones románticas Nos podíamos ir a conversar Nos empezamos a acordar Del pololeo ¿Te acordás? Y las tonteras Que hacíamos en el patio ¿Te acordás? Y me decía ¿Dónde tenía la cabeza? En el macetero ¿Verdad? Mira, tonteras ¿Qué te acordás? En el macetero Estaba con eso tipo Oche y media No nos viene la tontera Con mi señora Y nos agarramos Con una en la juria Con una pasión Con un idiotismo Veinte para las cuatro Empieza el terremoto Y mi señora me dice Te desconozco weón Te desconozco A lo que yo le dije Que weón nosotros Suéltame arremorio Y viera el terremoto Y la revente Mi señora le tiene terror Ay, vamos a morir Vamos a morir No, le dije Cálmate si ya va a pasar No, no Me dijo Vamos a morir Quiero que me perdone Antes de morir Quiero que me perdone Nunca más lo voy a hacer Perdóname Perdóname Yo tomé sus manos Y le dije Te perdono Te perdono Y hasta el día de hoy No sé qué Cresta le doy ¿Qué cago va a pasar? Oye, yo voy a hacer una Esto no es un déjà vu ¿De qué? Me parece que en un monólogo que vivo Empezaba más o menos igual, ¿no? Uf, no lo sé Es que lo de Te perdono Te perdono Y todavía no sé qué Cresta le perdoné Eso me suena Pero eso creo que Puede ser que lo hayamos visto De Coco Le Grand En algún momento también, ¿eh? No, era de él ¿Seguro? Porque había otra cosa de él Que me ha sonado Y ya ha sido como Con esto sí que ha sido La definitiva de decir Pum Esto sí que Seguramente sea la rutina de Viña Que tenga partes iguales Uf ¿Ves? Dice Claudio Esto lo vieron Sí, pues a mí no me suena La verdad Claro, sí Vamos a seguir Pasado el tiempo, weón Yo no sé si preguntarle A veces llego tarde en la noche La quedo mirando Y digo ¿Qué huevra ha hecho esta mujer, weón? Se habrá quedado con algún vuelto, weón No sé Con algún vuelto, sí Hay que puros quererlas nomás No entenderlas Bueno, pero con esto de las informaciones La noticia predispone nuestro estado anímico Y eso es cierto Hay noticias que a uno lo alegran Y hay noticias que a uno lo amargan ¿Ustedes saben cuál es la noticia que amarga Todos los chilenos en forma transversal? Esto está comprobado científicamente, ¿eh? Es cuando sube la benzina Y harta que amarga Pero esa como que amarga Todos los chilenos en forma transversal Oye, sube la benzina Y todo el mundo se amarga Uf, soy toro, este maio, weón ¿Y sabe que hay gente fanática De la benzina barata, weón? Yo tengo una amiga de Santiago Que dice, weón, es capaz de cruzar Todo Santiago Por ahorrarse un peso en un litro, weón Ese, weón, es visceral No piensan los tacos No piensan los sebáforos No piensan el ahorro Porque ahorro riqueza Y llega la bomba Y dice al bombero Lléname el estanque El bombero le mete la manguera Y le llena el estanque Y se ahorra 180 pesos, weón Y él queda contento Porque quedó con la sensación De que ahorró Pero el bombero Le limpia los virus Y le da dos gambas Y cagó la economía, weón Entonces ahí da cuenta Que somos viscerales No pensamos, weón Además nos hemos convertido En un país supersticioso, weón No puede ser El otro día Che con un amigo Una bomba Estaba a 666 Me dijo aquí no, weón El diablo lo metió en la cola Mira, pasándose rollo, weón Porque somos un país bueno Para pasarnos rollo Que eso también me preocupa En este país agarramos onda, weón Y nos vamos con toda la onda, weón ¿Se acuerdan cuando agarramos La onda en los gitanos? Yo no tengo nada contra los gitanos De hecho tengo amigos gitanos Pero un tiempo fue un exceso En este país Hoy uno vendía la tele Teleceria con gitanos Reality con gitanos Comerciales con gitanos Salía para la calle Y uno vendía ropa Gitana, música Gitana, adorno Todos los gitanos Era tanto esto los gitanos Que yo llegué a soñar Que el ministro de economía De este país Era gitano Y aparecía en la tele Diciendo que el cobre Se no iba a las pailas Tospechosa la weaba, weón Weón Hay una suerte así como De recelo con los gitanos ¿Se te da cuenta? Como que tú sentís Como que te van a engañar, weón No se te van a decir una wea Como que te hay que ir a la plata Porque el mundo ahora se puso sospechoso En este país Todo es sospechoso Como que ya no creís Todo al artigo Así como que Me había dicho Yo iba a pasarme un parte Hace tiempo De esos típicos partes Que son medio direccionados La wea Que va a ir de la municipalidad Le tira barro al lechero Así para que uno no cache la wea Y vos va a ir manejando Y vos va a ir manejando Y se podrá doblar por aquí la wea Y un leo Que doblo Y vais doblando Y cacháis el lechero medio Con barro Y pasáis rapidito Pero hay un hueón en un auto Con una cámara fotográfica Así Y me acordé Que en esa municipalidad Perdona Voy a contar Un momento De Cagadas Del hermano de Gema ¿Sabes esto que me recuerda? A cuando Me fui a los Pirineos Y de momento ponía Atención radar De momento mi hermano Me dio para el coche En plan ¿Dónde cojones Estar al radar? Y de momento Los hacen ¿En serio? Sí Qué mala suerte Sí Nos paró O sea Nos hizo una fotito El radar de Francia ¿Y la muerta Dónde va a Francia? A España No lo sé Nunca ha llegado Nos tocará esperar Cuando vayáis a Francia A pagar muerta Vale Podemos seguir Tenía un amigo concejal Que había salido reelecto Y uno como chileno Dije Puta Era una de esas El juez Se fue a apiarar No sé Pregúntale Que la señora Señorita estará Mi amigo concejal No Me dijo Los concejales Con el alcalde Andan en un curso De capacitación En Egipto Dominio y manejo Del camello Muy importante Para Chile Preparándose Porque Hay un proyecto De ley Para traer camellos A la comuna Para los sectores Más vulnerables Sospechosa La wea Sospechosa Sospechosa Pero yo no le tengo nada Al todo lo contrario De hecho un día Se me acercó una gitana Me dijo Paisano La lee la mano ¿No? Sí Perdón Te quiero ver La raya de la mano Paisano Ahí está O Me dijo Paisano Tú no me vayas a creer La cuestión Que estoy viendo acá Mira Escucha bien Porque lo que te voy a decir No te lo voy a mandar Pero decir con nadie Ya le dije yo Mira En esta mano Que es tuya Y que no es de nadie más Yo ahí caché Que la weón Era seria Hay que darle Una cuestión Que no había visto nunca Paisano En esta mano Yo estoy viendo Mucho Muchos millones Bueno Bueno no fue mal desencaminado Para ir Yo no me digo Yo nunca había visto Tanto millón En una mano Puta voy al Patagual Ahí pero Ahí van a pagar Con una cena Con la alcaldesa Ya dije A morir Mierda Qué wey No Un aplauso para ella Una belleza Tener una alcaldesa Sea Maravillosa Ya le dije ¿Cuánto te debo por esto? No Me dijo Esta cuestión Yo la hago por vocación Yo solo pido una cooperación Dame 20 lucas Para la micro Una cooperación 20 lucas Saca de ahí La huevo Saca de ahí Saca de ahí Saca de ahí Saca de ahí Hay que ser sospechosos Para un momento Bueno Aquí eso se hace Con el romero Si venís alguna vez A España Y veis a señoras Dando romero Salís corriendo Que os timan Literalmente En serio Salís corriendo Pero así como hay noticias negativas También hay noticias positivas Que hay que destacarlas Y yo quiero hablarles De mi experiencia Como católico Apostólico Romano Que esa es mi opción Religiosa Y como católico Apostólico Romano La verdad que Quiero contarle Mi experiencia Cuando fue la elección Del nuevo papa Me acuerdo Que sería manejando mi auto Cuando escucho Escucho clarito Así por la regla Extra Extra Habemus papa Como católico Apostólico Romano Me sentí Pero muy contento De la elección De este nuevo Pontífice De la iglesia católica Pero como chileno Cuando supe Que era argentino Yo no sé Si será Me cao Esta cuestión Pero me tuve Que parar el auto Me bajé Me llevo al cielo Y yo le dije ¿Por qué? Porque argentino Habiendo tanta nacionalidad Tenía que ser argentino Lo tienen todo Tienen a Messi A Madonna El Papa Claro que las dos Copas Américas últimas Que se han disputado Cabrón Ya 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 Quiero ser honesto Quiero ser honesto Yo como chileno Nunca pensé Que Chile Iba a ganar Un campeonato De verdad No se van a ganar Esos campeonatos Juleros Para angular En pomar En una copa iglesia Una hueva así Pero una copa américa De verdad Con selecciones Como la argentina La brasileña La colombiana Era difícil Y ahí llegamos La final Con los argentinos Y bailan los penales Y yo estaba así Ansioso Nervioso Pero Siempre con esa hueva De que Y se dirá Pero me viene una hueva rara Así que Puta Somos campeones De américa Pero está jada De huevón Para arreglar Esta hueva Y me quedé Con la sensación Media sospechosa Así Igual la celebré Pero que iba así Ese manto Ese manto Fuimos a Estados Unidos Llegamos a la final Y nada menos Que con aquel Goló argentino Y llegamos a los penales Me acuerdo que Messi Matea el penale Y la tiraba La conchela Y la hueva Y ya era una alegría Esa hueva Yo sé que es maldad La hueva Pero vos se va a morir Estamos chilenos Este año No vais a tener Este problema Y viene el gato Silva Le pega cruzado Bajo La meta Adentro campeones De américa No va a meter En Estados Unidos Claro que ella también Taba bajado Sospechosa La hueva Mire yo sería la idea No ha costado ganar No ha costado ganar Yo sería la idea Pegarle un perdonazo A este huevón Y traerlo de vuelta Digo yo Para Para asegurar La clasificación Después Luego Andamos Para allá Pero bueno Volvámoslo a los argentinos Esta rivalidad Que hay con los argentinos Hay que ser honestos Es una rivalidad nuestra No es de ellos No Esta es una pelea Así de un chihuahua Con un gran danés Para que se hagan la idea Ustedes Porque Argentina Y hay que reconocerlo Públicamente Es una potencia Latinoamericana Argentina Para que sepan ustedes Fue el gran héroe del mundo Para las guerras mundiales Si Lo digo Por favor Acabo este show Con altura ¿Ya? ¿De miras? El reconocimiento A un pueblo Latinoamericano Como Argentina Siempre es digno Reconocerlo Desde la postura chilena Lo digo con respeto Yo siento una gran admiración Porque para que ustedes sepan Los argentinos Tienen cosas Que nosotros Todavía aquí No podemos conseguir Educación gratuita Para todos Y de calidad Ellos si la tienen Los argentinos Aman Idolatran a sus artistas Están con ellos En las buenas Y en las malas Siempre ahí Si Allá un argentino Un humorista argentino Hace una película Y van todos los hueones A ver Habrá hecho una película Y no habrá hecho un éxito Yo creo que hay que reconocer Esto es muy bueno Porque los argentinos Tienen una personalidad Que es distinta a la nuestra Seamos honestos Son directos Frontales Oye el argentino Si algo le molesta Va y lo dice Si algo le gusta También No tiene filtro Lo enfrentan Además tienen Bonitos versos Los hueones No Los argentinos Llegan aquí Y la mujer Se vuelve loca Con los argentinos Solamente con el piropo Oye Llega un argentino Y me pasa A una mujer hermosa Que le dice Señorita Perdóneme Se le cayó El papelito Le dice ¿Qué papelito? Es que la envuelve Bombón ¿Pero cómo Que qué papel? El que te envuelve Bombón Oye A la mujer Le cortan hasta Los elásticos Los calzones Te quiero dar un hijo El tiro El tiro El tiro El En cambio El chileno Cree que con la tontera Con la talla Con esa hueve De escondida ¿Qué es lo que hace el chileno? Ve a pasar a una mujer hermosa Y que le dice ¿Quién fuera caraynero Para meter la presa? Cállate No tenemos nivel No tenemos fines Tenemos que aprender Eso no Tío Yo lo hago Con la intención De que tengamos Una visión real De cómo somos ¿Cómo somos los chilenos? Unos dijeros Los sociólogos Estamos representados En el mundo nacional Un cóndor Y un huemul O sea Puro cóndor Hacemos pura hueá Yo no creo que sea así Pero si hay que darse cuenta Que esto está Relacionado Indudablemente Con las personalidades Que muchas veces Se reflejan Aunque ustedes no crean En los bailes típicos Sí Los bailes típicos Representan La identidad De los pueblos ¿Cuál es el baile Típico De los argentinos? El tango ¿Y qué es lo que es el tango? Aparte de ser Patrimonio cultural De la humanidad Cállate O sea Patrimonio cultural De la humanidad En Estados Unidos En Hollywood Hace una película Película Me acordé La película Ya pasó Ya pasó ¿Y quieren colocar Un baile típico Del cono sur de América? ¿Qué no lo colocan? Un tango ¿Nunca has visto Una cueca? Una vez un huele De la corriente Zapatear Me imaginé Con ritmo de cueca Voy a pegarla Entonces uno se da cuenta ¿Qué es lo que es el tango? Si ustedes se dan cuenta El tango es un baile Lleno de sensualidad De conquista Mi padre Era amante Y seguidor del tango A mí me gusta el tango Y si ustedes se dan cuenta Que es un baile Lleno de conquista De erotismo Cuando ese tipo Elegantemente Vestido Se entrelaza Con esta mujer Que está sensual Y eróticamente vestida Y él la toma Con una inseguridad ¿Sí? Y le habla Pues ahí está el oído Me entro la tira Para allá De repente para acá Le mete la pata Entre medio Y las piernas ¡Maldad hueona! ¡Maldad! Y si ustedes se dedican A escuchar el tango Se van a dar cuenta Que el tango Es como la vida misma Trágica Echa canción Es una poesía Echa canción Y yo quiero invitarlos A todos A disfrutar un momento De magia Con el tango Maestro Cuando quiera ¿En serio? Hostia Yo adivino el parpadeo De las luces Que lo lejo Amarcando mi retorno Y son las mismas Que alumbraron Con su pálido reflejo Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle Donde él le codijo Tuya es su vida Tuya es su querer Bajo el burlón De las estrellas De que seguiremos Adelantemos esa parte No sé Como queráis Hombre Yo quiero seguir viendo El monólogo La verdad Con la frente marchita Las nieves Y el tiempo Pero Pero Tipo Pásalo Y Oye He estado viendo En el chat Que Somos 153 personitas Espero que Si estáis aquí viendo esto Le estéis dando like Al vídeo Y no se olvidéis Darle a la campanita Porque tenemos 25 vídeos seguidos Tenéis vídeo todos los días Directo también mañana Y eso Y bueno Sigamos Ya sabéis Os obliga la jefa Exactamente Gracias Lo hizo muy lindo Mira la gente acá ¿Le gustó? Sí Saltamos Aquí hay monólogo Imagino que sí ¿No? Lo es asiloso Sí ¿Cuántos años viviendo acá en Chile? Y yo ya voy para los 10 años 10 años 10 años en Chile Sí Oiga Cuénteme ¿De qué parte de Argentina ha usted? Un saludo para Salta La ciudad de Salta Queda al norte de Argentina Ah, un chiste hueón Qué malo Hay cosas y cosas Sí, sí, sí Salta ¿Usted tiene un humor? ¿Sabe qué? Salta está al límite con Bolivia Salta Sí No digo porque tiene como carita boliviana La cachera Sí Tengo cara de aborigeri ¿Cuál es? No, no ¿Y vos? No, no, no Oiga Disculpáme No, para poner esa carita de mapuche De vida Hostia A mucha honra A mucha honra Marichuevo 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 Ya Quería comentarle ¿Por qué? Porque quiero Que usted no es el prototipo De la mujer argentina Que son más altas Barrobias Pero está bien No, no Yo soy chiquitita Salva, salva Un metro Chiquitita ¿Qué cosas le han gustado a este país? Siempre es bueno al chileno saber ¿Qué cosas le gusta? La gastronomía, por ejemplo A mí me encanta contar esto Porque es verdad Y me emociona mucho A ver Yo vine a Chile Por un casting Para un programa de televisión En el que de verdad Pensé que no iba a durar Más de dos semanas Y me quedé a vivir Me vine por dos semanas Y ya llevo Tiene que haber estado muy mal A la wea ya ¿Cierto? ¿Usted me trajo acá Para tratarme mal Delante de toda esta gente? No, no, no Ah, no porque así No lo estoy entendiendo ¿No? Explíqueme de qué se trata Porque yo siento Que usted Me quiere bulear ¿Qué? ¿Aquí en el escenario? Aquí en este escenario Me está dele, dale, que dale Con cualquier cosa que le digo Que tengo cara de no sé qué Que no sé qué ¿Qué le pasa? Eso es maltrato, ¿eh? Eso es maltrato Maltrato animal Lo voy a denunciar Se cagó ella misma Pero bueno Oye ¿Sabe qué? No, no No, no, no Es un comentario ¿Sabe? Porque a nosotros Nos gusta saber Qué cosas, por ejemplo Que a la gente de afuera Le gustan de nuestra gastronomía Tenemos un chef acá Un francés maravilloso Ahí lo vi Muy guapo ¿Dónde está el chef? El gabacho No está, no, vino hoy día Se cayó en el copete Se salvó Pero te cuento Te cuento que Venía, venía, venía No, a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Ya estaba Cantando puro chile Estaba cantando una cueca Imagínate Salud, mañana ¿Dónde está? Muy gran amigo Cariño ¿No me damos el hilo? Ya Ya, ¿qué te iba a decir? Ah, ¿qué me gustó de Chile? Sí, sí, gastronomía Gastronomía, gastronomía Muchas cosas, bombo Paisaje maravilloso De norte a sur Hola Edgar Hola Edgar Paisaje maravilloso Gastronomía Me gusta la gastronomía Obviamente Hay que cuidarse Porque si no engordás en Chile Hay cosas muy, muy bonitas Como por ejemplo Lo que a mí me encanta Que es el poroto graneado Me encanta Granado se llama la hueá Granado Bueno, pero se entendió Allá será graneado Aquí es Graneado Poroto o granado No Estamos en Chile Está el locro en Argentina ¿Ah? Locro No, sí, los casabientos Agüedad Muy buenos los casabientos Otra cosa que me gusta mucho a mí Bombito Es el pastel de choclo Porque tiene esa cosa Bombito Este como efecto sorpresa Bombito De repente con un tenedor Pincha un huevito Pincha un pollito Un pedacito de carne Algo rico Y siempre, siempre, siempre Es una sorpresa Sí, claro Sí, sobre todo porque te lo sirven En esa vasijita de barro Tan bonita Allá comerán en barro Aquí comemos en grea La hueá Que es claro Acá se come en grea Allá barro Aquí en grea No ¿De dónde sale el barro? De la grea ¿Y entonces? Sí, pero Tiene ganas de pelearme No, no, no Sí ¿Y por qué me llamó? Para que la gente la conozca Para que sepa un poco Hola, Bruno Hola, Bruno Viuda ¿Qué le importa, bombito? A ver, la gente quiere saber Soltera, bombito Soltera Soltera Sí, pero una soltera feliz Disfruto mucho la vida Hola, Jorge ¿Qué estás fraile? Espechosa la buena Soltera feliz Hola, Fergito ¿Qué pasa? No seas machista Por favor, que las mujeres Podemos ser felices Ustedes Quedate bien tranquilos Que nos arreglamos De muchas maneras ¿Sí o no, chicas? ¡Vamos! Así será Pero los hombres Tenemos la palanca Que puede el mundo Faltó que revueles algo Así que soltera Aquí en el Patagual Que puede estar el hombre En su vida Ay, no, me ilusione Hombo Que yo ando usando El hombre de mi vida Que todos los hombres Solteros muestren Sus chequeras Son muy graciosos, ¿no? Me estás tratando de No, de huevo No, de nada No Ubícate Pedime perdón Con respeto Con respeto Con respeto Oiga No abusen No abusen No 10 años viviendo acá en Chile 10 años, bombito Mucha honra Me encanta Amo tu país Y estoy muy agradecida De todo lo que me dio Aunque te burles de mí Me critiques Que tengo cara de no sé qué De que estaba muerta Según vos No, me iba muy bien Pero acá me fue mejor Y como no soy tonta Me quedé en Chile Porque me quieren Un aplauso para ella Que bien Yo quiero ser honesto Cuando llegan mujeres así Como que uno Tira como a encariñarse Una hueá así Sí, viste Porque yo siento que Sí, hay mucho cariño Yo me siento muy querida Voy por la calle La gente me saluda Hay mucho hueón aquí Con ganas de darte Mucho cariño aquí Usted cree Hola Dante ¿Qué? Usted me quiere a mí Me quiere O sea, sí La estimo La respeto como artista Yo jamás me pasaría Por la mente Nada más Hola Paul Hola Paul Soy un hombre Correcto Políticamente correcto No Ya Me pasó una hueá Pero ya la pasó Se le nubla una cabeza Pero ¿cuántos años Lleva usted 30 años? 30 años Oiga, ¿sabe qué? Usted como chilena ¿Sabe algo en nuestra música? Pero Por supuesto Usted se atrevería Voy a poner un desafío Ya que canta tan lindo el tango A ver Se atrevería a cantar una hueca Pero claro ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Una argentina cantando hueca? Supongo ¿Qué sería maravilloso? Maravilloso Maravilloso Esto está Imporizado Pero que la gente me acompañe con las palmas Ta-ta 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 Pero a ver, a ver, a ver Las palmas de aquí la hueá No acá Tengo micrófono en las manos Así, bongo Cabrón Ya ¿Y quién hueá va a cantar? Voy a cantar mi cueca favorita Me siento totalmente identificada Cuando llegué a Chile Escuché esa canción Dije Esa ¿La consentida? El guatón lo llola No La consentida La consentida Ah, a ver Sí Eso es una serie La luz Pága la luz Caballaba la luz Esa luz La luz La luz Dice el bombo Se te corta ¿Qué? ¿Qué? Que se te corta ¿Qué? Es que si hablas mientras está el vídeo Muchas veces se te corta Bueno Pues os aguantáis Me voy a pasar esta parte Gracias Vamos, dale Amé La consentida Porque todo consigues Mi vida Con tus porfías Porque todo consigues Mi vida Con tus porfías Primero tu cariño Mi dolor Y después mi pasión Mi vida De noche De noche Maravilloso Maravilloso ¿Qué quiere que le diga? Ahora ¿Sí? Ahora yo te desafío A vos Ya se está en el cancherito acá 30 años Bueno, demostremos que también puedes hacer algo más que Ser gracioso Que no es menor, por supuesto No cualquiera Se nos da muestra aquí en el escenario ¿Pero usted se atreva a cantar un tango? ¿Canta un tango? Claro Hice una película No voy a cantar un tango Es el micrófono entonces Para el hombre Oiga, estoy un poquito apretadito Hola gatito ¿Qué es el micrófono? De verdad ¿Ya? Dulce gatito Parece una bola de piel Uno que está en el micrófono Miren Estoy un poquito apretado Ahora grande Vamos a hacer el enteño Empieza a justificarse Sáquese el micrófono ¡Ah! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Ah! Ya Tres para la suerte Ya Ya Yo agarrar Ah Yo no tengo ningún moñito por ahí Silencio, por favor Tírate un poquito de delay Pensé que iba a decir Tírate un paso No, yo escucho en la tele Cuando los cantan Dicen Tírate un delay Voy a volver a cantar Así Así no llegamos a ningún lado Vamos a Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo para eso Para olvidar aquellos besos De los besos de otras mujeres Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Muchísimas gracias Que cae en la noche Y comenzar Para luego brindar Los caprichos del amor Nostalgia De sentir su risa loca De sentir junto a mi boca Su respiración La angustia La angustia De sentirme abandonado Que saber que otro amor Pronto lo muero Le hablará de amor ¡Hermano! No quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ven a caer Las luces muertas De mi juventud Yo no podría decir Que canta muy lindo Pero Es muy valiente usted Porque así como canta Que se anima ¿Qué? Hay micrófono ¿Me puedo parar ahí? Quiero que me vean el vestido divino De Marcelo Pendola ¿Le gusta? Muy bien Dios mío Ya ¡Pero no se desconcentre! ¿Qué pasa? Una cosa es cantar cueca Pero la otra es bailar cueca Pero yo no sé bailar cueca Bueno, está en Chile Diez años Debería saber Aquí tenemos bailarines Como Lagos Beber Por ejemplo ¿Se bailara hasta yo? Se ha recorriado el mundo El baile en los Lagos Beber Eso no es saber bailar cueca Es como que se hizo bailar Y se hizo popular Una ricería Al menos lo intenté ¿Sabe qué? Nosotros pensamos en esto Yo pensé Dije mi cabecita La voy a hacer ¿Te piensas? Sí Entonces que vamos a contratarle Un bailarín Hueón cototo Alto, rubio Y muy corté Verde Sí, me gusta Sin guata Potito parado Lindo el hueón Pero como no había presupuesto Seguimos en esta cara Fuerte el aplauso Para nuestro bailarín chileno Que representa al guaso chileno ¡Ay no! A bailar este ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡A dario la palma! ¡Atacar según guantes! Señor Si, soy yo, si No, 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 no No, no, no Sí, no, no, nuestro baile no es así ¿Está ruinando mi número? Esto tiene una explicación, señorita María Por favor, quisiera ¿Qué onda, weón? Mira Existe la cueca clásica Sí Existe la cueca brava Sí Esta es la cueca hot ¿Qué te pasa? Pareces perro de hacerlo, weón Mira, weón ¿Cómo se te ocurra hacer esto? Y una dama, una señorita Pura casta Y mira para arriba ¿Cómo se te ocurra hacer esto? Dejando mal nuestra pacha, weón Nuestra identidad como chino No lo voy a decir así Mira, yo te estoy diciendo una cosa Yo lo hice por mejor Para ayudarte Cuando vino el bailarín Salvar la situación Y me hacía esto Porque yo pensé Entre tener y no tener ¿Qué es lo que es mejor? Bueno, en este caso no tener Retírate, weón, por favor Ya Señorita María La quiero darle las gracias Y darle las disculpas Yo creo que realmente Esto no corresponde Lo que te tenía Qué divertido Pero qué es esto Son dos degenerados ¿Saben lo que son ustedes dos? Son dos guarangos Eso es lo que son Guarangos Guarangos Buenas noches Me voy Sí, me voy Me va a seguir maltratando Con su bailarín Usted y sus cosas Muchas gracias Se le agradece Te da cuidado Saludos a Ricardo ¡Hola! Hola O sea Si existe la cueca joyo Igual dámelo O sea Bueno, los chileros Somos así Para callar Ese es nuestro baile típico La cueca ¿Ustedes saben cuál es El origen de la cueca? ¿Hay algún chileno aquí Por si acaso? ¿Cómo no van a saber? Bueno, yo les voy a contar El origen de nuestro baile típico Viene del Perú ¿Viene P? Sí, pues Llega a nuestro país Un baile que se llamaba Sama Cueca O marinera Que se empodera En nuestro folclor Que toma raíces Y se transforma En el año 1979 En nuestro baile típico Nacional La cueca ¿Sí, pues? Y si ustedes analizan La cueca No representa como chileno Esa va del guaso Aniñao Que pesca la mina Se la pone aquí Y empieza a pasear con ella El hueón pasando ese rollo La va a dejarla loca Y la deja ahí Y empieza Y el hueón se le va encima Te voy a dejar hablando polaco Conchito Y se le va encima Y la mina arranca Te hueón me quiere matar Estoy a jate Con morir Conchito ¿Pero qué pasa? A la tercera vuelta El hueón ya no quiere más guerra La agarra del brazo Y no queda ni una hueá A la hueasa ¿Te vas a dar cuenta? Porque así somos Nos vamos en puro Salto y vuelta Hueón Y uno no se da cuenta Porque estamos en Chile Y aquí nosotros Vivimos encapsulados Y uno cuando despierta Cuando viaja De este país Yo hace poco estuve actuando En Argentina Y me voy a ir allá Para un festival Festival del gauso De Salomue Maravilloso Pasar los argentinos Con la chequera Y me hace un cheque ahí mismo Y yo Yo lo voy a explicar Primero que todo Cuando uno actúa allá Uno hace su show Así termina Y antes de irse Uno hace ¿Qué es lo que hace? Le checo una factura Y se va Y me voy Y dejo la factura Y me voy Y al mes Al mes Yo llamo Para preguntar ¿Cómo va la factura? Hice un tiempo De protocolo Que se respete En mi país Me dice No tenía idea No Y la hueá no queda ahí Porque después Empiezo a llamar Todos los días Oye Los niños También Los niños Me paga La hueá Más 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 Después De ese mes Más 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 Venga con las dos Firmas Porque siempre Viene con una firma Que tiene re buena voluntad Pero el otro hueón Cuesta pillarlo Huevo Es como un mes Más 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 corralito y tenís que enchar en marcar el cheque. Dormí mal esa noche. Al otro día malete temprano, me fui a un banco que había una plaza y me puse una fila ahí donde habían puros argentinos. Algunos de esos estaban en Argentina. Algunos de ellos me dijeron que es estúpida esta, pero no es tan así, porque si uno va a la plaza de armas en Santiago y se pone en una fila de un banco. No todos son chilenos. Yo me puse una vez en la fila, había un chileno, un peruano, un boviliano, un haitiano, un jamaicano, un ecuatoriano, un cubano, otro peruano, un cubano. Me fui detrás de una colombiana. Esa es colombiana, ¿no? Estaba en eso yo cuando de repente se da vuelta la colombiana, como que cachó que la estaba mirando, me dice, pero papi, me dice, papi. Papi. Oye, papi. Oye, papi. ¿Tú por qué me miras con esa cara, papi? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tienes esa cara, papi? Las colombianas, bueno, andré yo a tomar café, ¿verdad? Y yo dije, güeya, que tenía que decirle, fue esquiando falto de cariño. ¡Irala, güeya! Bueno, la güey tiene que estar ahí yo. Cuando de repente aparece un tipo, que no es la nacionalidad, que lo dejar bien en claro, que es el prototipo del ser humano, esa naturaleza del ser de algunos, miserable, güey, que le gusta aprovecharse de la decencia del otro, siempre irse por el camino, más corto. No respetar el sentido común de la decencia, el respeto, la fila. Y qué sé yo, que prendí el intermitente y el güey no te da la pasada, güeya, como que chate de pasar de concha. Esa güeya, ese prototipo del ser humano que está entre nosotros, en cualquier país, de cualquier nacionalidad. Ese tipo fresco, que quiere siempre aprovecharse y irse por el camino más corto. Y llegó el tipo y quiso meterse a la mala en la fila. Y el argentino que estaba ahí lo enfrentó con una personalidad, güeyón. Digo, ¿pero qué me entendís, loco? ¿Dónde la viste, boludo, papá frita? ¡Yo llegué primero a volar! ¡Sentí! Lo echó, güeyón, lo echó delante de todos. Y yo dije, esta güeya no pasa en mi país. Porque en Chile no tenemos personalidad para eso. Uno está en una fila, en un banco acá en Chile, y viene un sinvergüenza y se pone adelante que lo que hace el que está atrás no lo enfrenta. Empieza a gritar pa' atrás que nadie lo cache, güeyón. A la fila, a la fila, a la fila, a la fila. A la fila, pues, güeyón, a vos te digo, güeyón. ¿Por qué no enfrentarlo, güeyón? ¿Por qué no decirle a los ojos? ¿Qué te pasa, güeyón? Respeta la fila. No. Además que tenemos la tendencia a sentirnos orgullosos de cosas que no deberíamos. Me tocó ver una protesta en Buenos Aires, una marcha frente al obelisco. Un millón de argentinos marchando y protestando frente al obelisco. No vi ni un guanaco mojando a la gente, ni un encapuchado pateando los quioscos, haciéndose en pedazos los semáforos. Me salió eso de chileno y dije, puta, la protesta, ven, cabrón. Porque si de algo nos sentimos orgullosos en este país de nuestras protestas, que no sean pacíficas y culturales como que más sustancia tiene la jueza. ¿Qué es lo que haríamos los chilenos protestando en Buenos Aires frente a los obeliscos? Miren, lo primero que hacemos, rayamos los obeliscos, un grafitis pa'l mundo. Al lucho le gusta el lucho, que todo se arma que estoy para dinero. Oh, no, 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 no. No, ya las hueás sacamos los oliscos, los火kanismo guarrigas, tos peupleones. Protestar, queridos amigos, es un derecho que nos ganamos con la democracia. pero seamos honestos en este país nadie se hace responsable del daño colateral que dejan las protestas todos se echan la culpa no digo los de allá, no se partieron los de acá que partieron los cachubuchados tiene que haber responsable Se siente, se siente Se siente, se siente Tenemos que estar muy cagados como país Para tener un humorista como presidente Es panicirco, es panicirco ¿Para dónde vamos, weón? Entonces ahí uno se da cuenta que la verdad en este país es absolutamente manipulable La verdad es manipulable, no es pura ¿Y saben cuándo me di cuenta que la verdad no era pura? Fue el año 2012 Que ese año yo fui al Festival de Viñas del Mar y triunfé ¿Sí? Aquí cerquita, triunfé Porque ahora todos los huevos les chufan Puta, el otro día fui a Viñas en el peaje Me querían dos antorchas Ya tengo, weón, weón Están regalándolas, weón No, el año que yo fui me premiaron La gente me premió Tengo más de 10 millones de visitas en YouTube Porque conseguir a la gente que hice trabajo Es un trabajo que representó al pueblo chileno ¿Sí? Así es la weón No, hay que decirlo Dejemos la humildad y aparte Estaba el señor de Aguirre en ese tiempo en el canal ¿Te acuerdas, no? Sí Ahora ninguno de los dos está allá Hablando de cosas grandes y de canales Espero que todos le hayáis dado a la campanita Sí, soy muy pesada Pero, oye Que tenéis 25 vídeos seguidos Todos los días Todos Exactamente Ahora tenéis nuestra compañía diaria Al principio Al principio será guay Al final acabaréis de nosotros Hasta arriba Y diréis Que se vayan a la chucha estos weones Oye, que traemos cosas muy guays Cosas no vistas aquí en el canal Así que Oye, pues eso Hola Arturofelia Saludo desde México A mis amigos de España Y a los hermanos chilenos Hola Siento la descalificación Yo iba con Mex Yo quería que le ganara a Argentina No se pudo Pero eso Que tenemos 25 vídeos seguidos 25 vídeos Entre vídeos, directos Y esas cosas Mañana tenéis directo, por cierto Así que, pues eso Si le dais a la campanita Lo veréis todo Y darle like al vídeo Ahí estamos Y, por favor, un pucho Vamos a ello Hola Natalia Hola Natalia No, yo Ese año me premió la gente Y yo me sentí feliz Porque a mí me dieron Antorcha de plata Antorcha de oro Gaviota de plata Y cuando pensé Que había recibido Todos los premios Que le pueden dar un artista Por hacer bien su trabajo Nada más que eso Por hacer bien su trabajo La gente espontáneamente 18 mil personas Al unísono Empiezan a gritar De oro De oro Y aparece el Rafa Naneda Con una tremenda Gaviota de oro Que no es de oro ¿Para qué vientes, huevo? ¿Para qué vientes? ¿Por qué no se ven gaviota dorada? No, gaviota de oro Yo la fui a lanzar Más la vergüenza Que va a hacer con la ovea Miren Yo no quiero hablar más De Festival de Viña del Mar No, no quiero hablar Porque el Festival de Viña del Mar Es uno de los certámenes Más importantes Que hay dentro de Latinoamérica Y no porque ahora Me hayan basureado los huevos Cuando hicimos negocio No, voy a hablar más No Pero es el gran certamen De Latinoamérica Hay que reconocerlo Vienen artistas De otras latitudes del mundo Oye, llegan a Chile En su jet privado, hueón Yo cuando fui Dejé el mío comiendo pasto Al lado de la quinta del garba Anda como Rodrigo El chilero y el estrenquero Durante diez días En este país No se habla de otra cosa Que no sea el Festival de Viña del Mar Oye, qué hueá Todos se han la radio espallata Oye, ¿a qué hora llegó el artista? ¿Cómo llegó el artista? ¿Con quién se acostó el artista? ¿Qué le hizo el artista? ¿Y cuando un artista como yo Que lo único que pretende Ir al festival De hacer bien su trabajo Y no tiene cuentos? ¿Qué es lo que hacen Los programas faranduleros En este país? Le inventan cuentos Porque en este país Ya no basta hacer bien la pega No, tenés que tener cuentos Tenés que tener una yayita Este juez no hay que jugar La vacía Yo me había envuelto En una situación delicada La gente no se acuerda de esto Pero es real Absolutamente real Una semana antes de actuar En este festival Yo con mi casa A la hora de almuerzo Vendo en la tele Y sale en la noticia Extra, extra El destacado humorista De blanco Conocido como Bombo Fica, se baja Del certamen De Viño del Mar ¡Oh! ¿Eh? ¿Quién iba a bajar Si la plata ya la tenía Gastada, weón? Tenía que ir Tenía que ir Sí o sí Empezaron a inventar Weón, como este año Venía Luis Miguel Y había pedido 50 toallas en el camarín Luego inventaron Que yo quería Quinientos rollos Papel higiénico En el baño Peor que El confinamiento Tuve que hacer Una conferencia de prensa ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, no? Sí, porque Para explicarle No por mí en realidad Lo hice por esa gente Que me sigue Porque ustedes no crean Hay gente que me sigue Hace 30 años de carrera Partiendo por impuestos Intercados No, esos huevos Le agarran cariño Conchibuyente No haya Como ese huevo No existe Mañana le están guayando De los más problemas Así que hice Una conferencia de prensa Llamé al periodismo Más serio Este país Me fui a la segura Periodismo de farándula Oye, el pelambre Corre más rápido De la velocidad de la luz En este país Pues bueno Así que me fui a la segura Le hice un buen cóctel Para que no pelaran En este país Tenemos la tendencia Al comentario de más ¿Sí o no? Siempre esa huevita Que nada Lo invitan a un bautizo Que no se han dado cuenta Y de repente Queda el matrimonio Solo con la guagua ¿Cuál es el comentario De mi marido? ¿Viste la guagua? Fea la guagua Fea la cagó Lo he hecho en el solcismo Ante bautizar esto Pobrecita Lo invitan a un bautizo Lo invitan a un bautizo ¿Viste la guagua? Lo invitan a un bautizo Entonces hice un cóctel Cototo Hice el buen cóctel Me gasté un billetito bueno El buen canabé Con ese camarón ecuatoriano Que se cae Por los dos lados La yuja La brochetita De filete De guayú O sea La guagua Pechujita de pollo Pero ese pollito Creado con grano O sea Bueno Nada Esa es la yuja Con parte de pollo Y una hojita de apio No Esa guagua no Para evitar el pelambre Y ahora la puerta del cóctel Este comentario Es para nosotros Que nos salga de aquí Esta guagua Oye Ahora vayan Las guayúas Así En mi vida Uy En mi vida Víjate Esto guayúas Es más bueno Para guayúas Oye De hacha Los canabés Guayúas La guayúas La fruta Guayúas Guayúas Dos horas hablando Dos horas comiendo Al ocho día Apareció cualquier cosa En los diarios Menos lo que yo dije Y ahí uno se da cuenta Que la verdad es manipulable No es pura Y si no me creen Hagan un ejercicio Básico Simple Levantense Temprano allá Vayan al kiosco diario Que está cerca a la casa Y lean los titulares Y se van a dar cuenta Que la misma noticia La misma Tiene distintos Prigmas noticiosos Dependiendo Del diario Que le escribe Un ejemplo Aunque el día Es re complicado Poner ejemplo En este país Porque nos convertimos En un país sensible No Ahora no podía Si cualquier hueá No De repente uno dice Voy a poner de ejemplo Un pelado Mírala hueá Un pelado Que antes hace 10 años Trata a la misma hueá Te pillan contando Un chiste pelado De la APFU Asociación de Pelados Furiosos Si existe hueón Si existe No Y los hueones Te interponen Una querida en los tribunales Somos minorías vulnerables No estamos pa' los hueón Nadie Con parfenales A carteles Los hueones Marchando Pelados Unidos Jamás seremos vencidos Y hablar de la decencia De los pelados Y vos tenés que echar A contratarte Un abogado Para defenderte Y te toca un juez pelado Y no tenés por dónde Ganar la hueá Entonces es complicado Pero vamos a poner Un ejemplo neutro Que no molesta a nadie ¿Cierto? Porque la idea Es hacer una crítica social Pero no una descalificación social Que hay que hacer la diferencia Y ustedes tienen que darse cuenta Cuál es la diferencia Nos vamos a imaginar Que en este país Hay una corrida de toro Hay una corrida de toro España, México, Ecuador Creo que también tiene Pero Chile No tiene corridas de toro Quiero ser claro En esta hueá Porque el chileno Escucha Pero no oye Entonces huele Que va dando vuelta A la hueá Corrida de toro Corrida de toro Se levanta en la mañana Y dice a la señora Oye Vamos a comprar unos boletos Para ir a una corrida de toro Mire que va dando vuelta En serio Y parten a esa hueá Del punto ticket Tiki punto Punto y copa Esa hueá Tanda en el chat Y la vieja Bien arreglada Si bien en perefollada Y yo ahí Dice Este país Es único Tiene unos Un espalantito Con micrófono Así Que siempre están malas Las hueás Hacete la hueta Y yo dice Una corrida Un toro Corrida de toro Huevo ¿Para qué dices A hueá Huevo No Que hueá No Corrida de toro No Golden 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 Está hueando Está hueando ¿No? No Está corrida de toro Acá no hay corrida de toro No hay No hay No hay Y la vieja así Ya como Como Corriéndose la hueá Así como que De hueón No ando con él Esa mujer ahí La mujer chilena De hueón De blanco Antes que salía el toro Una hueá así Ah el bombo fija Hablaba una hueá No Sube la nautos Y empieza el rosario Pensando en mí Al hueón Me traía una corrida de toro No había ni corrida de chancho Aquí había corrida de toro De hueón pensando en mí Pensando en mi hueón Amor Quería ahí hueón Amor No hay luz Agua ni gas Y se vea si el hueón llega a la casa Abargado Se vea al computador Y en el Twitter Me empieza a insultar Pa' que O se frecís hueás Concha Me dije que había corrido de toro Yo quiero aclarar bien En este país No hay Corrida de toro Bueno Hubo una no más Y el que fue Fue Bueno En este evento Que se dice Deportivo cultural Yo no sé cómo está ratificado Viene el toro hueón Fa' Y mata al torero ¿Qué pondrían los diarios Al otro día en su portada? Imaginemos Un diario de derecha Primera página Letras grandes Toro comunista Mató a torero ¿Qué pondría uno de izquierda? Primera página Letras grandes Compañero torero Muerto por instrumento El fascismo Total Toro ¿Qué? Vengan al público Por Si nos vamos a la parte más Hola ¿Qué colocaría un diario Que está destinado Al sector más Pelolaes De este país? Prefiero Al Mercurio ¿Eh? Con nombre y apellido Que no todo sabe leer El Mercurio Que qué claro Esa hueá No Esa hueá que no No Uno que hace el tiro el perfil del que sabe leer el mercurio porque uno ve una torrante con el mercurio y uno cacha que ese huevón no lo va a leer necesita papel para pintar la casa una huevón no lo va a leer sí porque uno cacha el tiro el perfil de huevón que era que pondría ese diario destinado a la gente que sí lo sabe leer además que el día domingo yo no sé si lo han comprado así un alto huevón que ya lo comprado por si era un estufo un plasma alguna hueva voy a ponerse que pondría ese diario destinado a la gente que sí lo sabe leer letras no muy grandes porque se vería ordinario al lado de una foto de un lindo paisaje de Chile colocaría toro evaluado en 200 mil dólares se lesiona al matar torero se cree que el semental se dejará para crianza sigue en el cuerpo se se vamos ya a la hueva que te vayas de despacho no termina ir comprando un tractor cualquier hueva no sé no llegar a ir el diario y si nos vamos al otro extremo a ese diario popular a ese diario que está en todos los talleres mecánicos de Chile en todas las vulcanizaciones de este país que los hombres lo compramos el día viernes por unos santitos que ya que ya este diario me refiero a la cuarta que pondría la cuarta primera página toro califo mató torero fleto y abajo murió ensartada pero feliz no pero esa es la verdad una verdad que no es pura una verdad que es amigos gracias hola meraki hola meraki hola amigos como chileno lo que es lo que me preocupa que este va a ir agarrar una tendencia hacia el rasquerío cada día estamos más rasca saben cuando me di cuenta yo que nos pusimos rasca cuando apareció el famoso vino la geisha ustedes saben que chile es conocido como la franza de latinoamérica por la calidad de sus cepas además mucha gente no tiene idea que en este largo hermoso y angosto país llamado chile se redescubrió el carmener una cepa que había muerto en Europa en la década del 1860 al 1870 pasaron 100 años hasta que llegó un enólogo sí o sea era el único país en el que se seguía fabricando ese vino lo que pasa es que bueno esa cepa lo que pasa es que nadie lo sabía hasta que fue un etnólogo creo que era francés que se dio cuenta de que era la misma cepa que supuestamente había desaparecido 100 años atrás y eso como lo sabe un amante del vino lo sabe pues sí así es si me equivoco decídmelo pero es así verdad creo que era un etnólogo francés sigamos francés a nuestro país y va a una de estas viñas emergentes y el garzón le dice le voy a darle a probar el vinito a la casa y una joyita que tenemos acá un meló y agarra la guaya y le sirven la copa el francés enólogo como solo es enélogo le dio vueltas así para verle las piernas en la guaya que hacen ellos una guaya metió la nariz adentro y pegó la sorpeta después le echó una cargaría con la guaya se lo tomó y le dijo no 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 y le dijo no 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 esto no es meló esto es carmener un comentario del garzón chileno se nos curó el francés espera un momento o sea Marcelo pone lo mataron mientras estaba con un amante en Gualpen poniéndole bueno en un bosque el dueño del terreno pensó que andaba robando y le disparó murió feliz ¿qué? ah lo que ha dicho de murió ensartado pero feliz que es una noticia real hostia hola Matías los curados siempre saben datos de comete ahora llegamos en la botella está clarito es meló mírenlo a darle a la troca una copita para que no le webe es col francés la misma no 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 dice estoy completamente dice gudó esto no es meló esto es carmener comentario garzón chileno te ha curado te estoy diciendo que es meló nos vamos a ir a las manos te estoy diciendo nos vamos a ir a las manos ¿qué hizo el francés? agarró la botella se la llevó para Europa para Francia hicieron una investigación unos experimentos químicos y descubrieron que era carmener o sea en Chile existía una cepa que en el mundo había muerto que ya no existía ya estaba en nuestro país y que los chilenos no teníamos idea porque 10 años antes que murieron esta cepa fueron a buscar las parritas pero no acá y la voy a pasar por meló y desde ahí nuestro país empezó a llamar la Francia de Latinoamérica porque es el único país en el mundo que tiene esta cepa el carmener que ahora ya es nuestra y aparece el vino la geicha te tomáis un trago y las patas no se te doblan se te abren ¿para qué nos vamos a mentir? digámonos las cosas a la cara seamos honestos digámonos las cosas a la cara ¿sí? hemos agarrado ciertas culturas que hoy en día nos empobrecen como país queridos amigos hoy día vivimos bajo la cultura de la impertinencia social mira la hueá que agarramos ¿qué es lo que es la impertinencia social? esto de escudriñar en las miserias humanas de otras personas y sacarlo a la opinión pública para que todo el mundo comente para que todo hable a través de las redes sociales hay programas de televisión que se dedican a esto y créanme ustedes que tarde o temprano los impertinentes sociales tienen castigo y para que vean que tienen castigo les voy a contar el caso de una vecina que tengo yo que el otro venía venía muy tarde en pleno centro Santiago tarde en la noche venía con su hijo cinco años más no tiene el chicoquito hace parar un taxi se suena el taxi el taxi avanza para en un semáforo en rojo y el niño mira por el ventanal hace fuera y justo en esa esquina se encontraba una mujer mi falda muy corta escote muy pronunciado bien pintada taco alto taré cartera labios bien rojos y masticando chicle estas mujeres que entregan su cuerpo a hombres lujuriosos que buscan sexo y placer en ellas estas mujeres que cobran ochenta creo que están cobrando ahora estas mujeres que se dedican a esta profesión quizás la más antigua del mundo pero por respeto a las damas presentes no la vamos a nombrar y que es lo que hace el niño le pregunta a la mamá con esa curiosidad de niño y dice mami que está haciendo esa señora tanta de payas y esquina que no le va a explicar a un niño de cinco años una realidad social tan cruda optó por caer en una falacia en una mentira y le dice ay lo que pasa es que ella es una obrera que está esperando el bus que la lleva a la fábrica porque tiene turno de noche impertinente social que tiene que meterse en esta conversación privada pero él se creó en el derecho porque nosotros le hemos dado el derecho dándole raic en estos programas basura y le enfrenta por el espejo de rechicción y dice señora ¿para qué le vienta el cabrero chico? no para los cabritos hay que decirle la verdad chiquitito no cabrito ese no es una obrera es una prosti sin filtro cabrero así directo y el niño le pregunta en su ignorancia a la mamá no le va a montar al taxista si no lo conoce y dice mami ¿y qué son las prosti? tú estás entiendo ahí perfectamente por culpa de este impertinente social trata de ser muy suave le dice bueno mira son mujeres que por circundancias trágicas de la vida tienen que comercializar su cuerpo por dinero a hombres que buscan en ellas satisfacer sus más bajos instintos eróticos y sexuales y a veces de esta relación nacen hijos que cuando grandes son taxistas los hueones hijos de puta esto tiene una moraleja ¿cuál es la moraleja? que si yo quiero respeto tengo que respetar a mi prójimo mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro pero seamos honestos en este país hemos perdido el respeto no hay respeto no hay respeto a nuestras autoridades no hay respeto a nuestras señalizaciones no hay respeto hacia el vecino no hay respeto no tienen cuentas en lo que quieren en este país o es mentira la hueá que estoy diciendo yo no yo fuera presidente o la hueá me da un poco de miedo si yo me conozco me conozco oh Rodrigo muchas gracias muchas que te dicen no es que los políticos tienen que solucionar este problema los políticos seamos honestos la gente ya no cree en los políticos ya nadie quiere ir a votar la gente comenta que los senadores se los pasan puro cenando que los diputados se los pasan puro comiéndose el poche que los políticos no pueden ir a las plazas porque las palomas les dicen corrupto corrupto ahí seamos honestos sí lo comento lo comento lo comento Rodrigo tu donación la vamos a guardar en el fondo para ir a Chile que tenemos un fondo para ir a Chile la vamos a guardar ahí ahora sale ahora ha salido muchas gracias Rodrigo pero nosotros elegimos esta democracia y hay que defenderla y como se defiende con algo que los chilenos han perdido que es el derecho la obligación de ir a votar chileno ya no quiere votar bueno y es lo peor porque nosotros elegimos este sistema y no nos estamos haciendo responsables porque solamente criticamos tenemos que tener la voluntad de ir a elegir a ese hombre que nos represente el más decente el más honrado o el menos ladrón como sea la hueá pero elegir un menos ladrón totalmente en las últimas elecciones no puede ser más de un 60% de abstención o sea la gente no quiere votar no puede ser a quien estamos representando si mira la gente que cayó fuera presidente mira la hueá un puro hueá todos los días no miren la última elección yo me levanté temprano fui a cumplir con mi deber cívico me levanté a las 6 de la mañana no andan ni micro hueá me tengo que ir de pata es una tremenda Philly ¿por quién voté? voté por un hueá humilde una torrante un piñiñento no tenía ni para hacerse propaganda se colgaba 5 minutitos en cada poste para que lo cachara hueón pero hay que hacer el esfuerzo porque es nuestro deber es nuestra obligación salvar la democracia en este país miren yo sé que mucha gente a lo mejor no va a entender lo que digo pero los políticos tienen obligaciones y hay que resolver los problemas reales de este país hay problemas con la salud sí hay problemas con la salud hay problemas con la vivienda hay problemas con la educación queremos una educación gratuita de calidad queremos jubilaciones queremos jubilaciones dignas para la gente que trabaja y se saca la cresta toda su vida tenemos que solucionar nuestros problemas con nuestros pueblos ancestrales yo vengo de la novena región de un pueblo que se me apuré en Indómito que está en el epicentro del conflicto mapuche y quiero ser valiente en decirle que yo soy partidario de aquellos que creen que hay que devolverle el respeto el pueblo ancestral cultural y guerrero que es el pueblo mapuche no estoy a favor de la violencia nunca se bien pero el estado chileno ¿qué pasa? ¿qué pone Marcelo? tipo censurando se le ha ido la mano y ha adelantado un poco ¿verdad? y luego ha vuelto para atrás hombre ha vuelto para atrás una educación digna y una pensión es digna yo no censuro yo estaría a favor se le fue la mano se le fue la mano con el gobierno que esté de turno tiene que hacerse responsable de la deuda histórica que hay con este pueblo ancestral no me estoy poniendo choros weón yo no yo tengo un compadre mapuche de verdad weón inteligente el weón le puso cemento a todo el patio para que ningún weón le roda la tierra ¿qué weón? la gente no tiene idea pero el pueblo mapuche para que ustedes se vean era un pueblo con sentido democrático tenían un consejo de loncos ellos cogían los toquis ¿cómo cogían los toquis? se juntaban todos los indios era una piedra para arriba y decían que le toquis le toquis le toquis de hecho una vez se extravió un bus político ahí en la cordillera de Nahuel Buta que andaban solucionando justamente un problema con nuestro pueblo ancestral y se extraviaron se perdieron en la cordillera de Nahuel Buta la cordillera de Nahuel Buta es el punto más alto de la cordillera de la costa porque nosotros tenemos dos cordilleras la de la costa la de los Andes y el punto más alto de la cordillera de la costa es la cordillera de Nahuel Buta con 1700 metros de altura aprox sobre el nivel del mar y el punto más alto de la cordillera de los Andes es el volcán el ojo del salado con 6880 metros aprox de altura sobre el nivel del mar un momento de cultura no le afecta a nadie la weá Luis al final del directo es una palabra mapuche del mapudungum nosotros usamos muchas palabras mapuche por ejemplo guata guata es una palabra del mapuche que viene significa estómago guarene la tripa también mapuche ratón grande pichí ¿sí? viene del mapuche de ahí viene pichintun para que cachen ustedes poquito kilcho palabra mapuche perro pequeño bueno Nahuel Buta es una palabra mapuche que significa tigre grande y yo en mi error se ando de las horas pensaba que estaban equivocados los mapuches que era puma grande por el puma por el león de montaña no es tigre grande porque antes en nuestro territorio existía el tigre patagónico oh Emily muchas gracias aquí es donde me dan ganas de irme para enchojar la wea hasta aquí nomás pero porque necesito la plata weo no a ver yo les voy a explicar cuál es el tigre patagónico me imagino que ustedes deben haber visto una película que es muy película weo nuevamente que se llama la era del hielo que es una película de dibujos animados de Ford computacional la más exitosa de su género que por la tele ya hemos visto como cuatro versiones que siempre aparecen tres personajes que siempre se repiten que uno es un mamut el otro es un perezoso y el otro es un tigre que tiene unos colmillos de sable que se llama Diego muy bien se van a ustedes que Diego ese tigre que se leía es el tigre patagónico que vivía en nuestro territorio no es menor en serio todo el mundo lo ha visto y es nuestro de nuestra tierra weón se está dando la versión número 5 vayan con su hijo su abrino su nieto cuando salga Diego le dicen con orgullo Diego es el tigre patagónico que vivía en nuestro territorio y el niño va a decir hoy que sabe mi papá un hueón que cuesta chiste le contó a la hueá pero a lo mismo porque estas cosas queridos amigos deberían saberse para nosotros no tiene valor la cordillera de Nahuel Buta pero para ese pueblo ancestral guerrero y cultural que es el pueblo mapuche tiene un alto valor porque a los pies de esa cordillera se dieron grandes peleas de resistencia y no contra cualquier ejército sino contra un ejército español que traía la tecnología de la guerra traía el cañón la pólvora el bosquete la espada la armadura los caballos y se enfrentan con estos mapuches después de haber arrasado con todas las culturas ancestrales desde Norteamérica hasta el río Maule y son derrotados humillados en la batalla por estos mapuches que se defendían con arcos y flechas lanzas de coligüe piedra mazo de luma con líderes innatos como Lautaro que su nombre no era Lautaro leído en Europa por su estrategia de guerra su nombre era Leuftraro que significa el cómbelos otro guerrillero de mi tierra de Purén Pelantaro alcohol luminoso que le enseñó a los mapuches a usar el caballo como arma de guerra no sé si vale la pena esta weá weón no aquí me baja la sangre mapuche weón yo me cruzo un camión weón volvamos a la genesis del cuento se perdió un bus de político en la cordillera me recuerda a mí en mis primeros vídeos sí que te iba de un lado para otro pero que a mí también me pasaba madre mía al otro día partió la prensa en la televisión todo el mundo busca este bus de político se había extraviado he andado un helicóptero yo no he periodista buscando el bus de político de repente ven un campesino apoyado con una pola en pena perdillera con una palita apoyado y el campesino mirando el helicóptero como aterrizaba lo cedió Rodrigo y lo enfrentan con las cámaras los micrófonos y dicen señores estamos en vivo y en directo acá en la cordillera de Nahuel Buta que significa váyanse a la estamos cagados como país estamos mal como huevo gracias Sánchez el único tigre patagónico bueno la cuestión es que estamos en vivo en directo un bus de político se extravió acá en la zona sí yo estaba aquí al nuevo señor cuando de repente vi el bus viajando por la ladera que está ahí hola Cristian 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 ¡Usted es la desgracia más grande, señor! Así que con esta mala hice un chaval en dueño, así lo enterré a todos los políticos. Pero como lo enterró todos, no había ninguno vivo. Había como cuatro que decían que estaban vivos, pero yo nunca le he creído a esos huevos. No le demos tanto a los políticos, no le demos tanto. ¡Hablemos de cosas lindas! Hablemos de cosas lindas como lo que se viene al canal. ¡Sí! No grites, no grites, porque cuando gritas no se te escucha, señora. ¡25 días de vídeos! Así es que suscríbanse y dadle a la campanita para no perderos los vídeos. ¡Exactamente! Empezamos ayer, mañana vuelve a haber directo, así que pues eso. Os esperamos. Sí, tenéis todo un mes con nosotros. Disfrutadlo. Para cansarlos de nosotros. No sabremos cuándo volveremos a hacerlo. ¡Es broma! ¿Cuánto tiempo estaremos sin que nos volváis a ver? ¡Hambri! Hablemos de cosas... de cosas lindas que tiene este país. Gracias. Hablemos de cosas lindas, preciosas. Y este país tiene cosas maravillosas, tiene cosas muy lindas. Este largo, angosto y hermoso país que ha conocido usted, mi vieja de Colombia. llamada... ¡Hola! ¿Usted sabe que... ¡Hola! ¿Usted sabe de dónde viene el nombre Chile? ¿Chile? ¿Cloquete en... ¿Alguien sabe de dónde viene el nombre Chile? ¿Chile? ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿O chidi? Esto... Me da una rabia, creo que le diga a usted, ¿no usted? Me da una rabia, porque no puede ser que la gente que vive en este país no sepa por qué su país se llama así. Puta, me da una rabia. Mire, yo supiera, se lo diría, porque creo que es muy importante. Y si ella supiera. Existen muchas teorías, le voy a contar. Todas las teorías del nombre de nuestro país vienen de la fonética, del decir, del verbo. En ninguna parte está escrito la etimología o la génesis de la palabra Chile, sino otra vez del decir. Hay varias teorías. La más cercana, que yo la adopté del pueblo ancestral mapuche, se refiere a un ave que habita en nuestro territorio, que es de color plomiso, con betas blancas y negras, que se llama Keltehue, que en Mapudungum significa ave zancuda, conocido también vulgarmente como treile. Entonces los españoles, cuando llegaron a nuestro territorio, con ese afán de conquista, de dominio, de apropiarse de nuestra riqueza, hasta el día de hoy, y avanzaban del virre innato del Perú, hacia nuestro territorio, se encontraban con estos pajaritos que cumplen una particularidad, que es avisarle a otros animalitos más vulnerables que ande un depredador en el campo. Entonces los españoles avanzaban y los pajaritos hacían más o menos así, mire, voy a hacer una vez nomás esta wea, así que disfrútenlo. Y salían los que el tema era... Entonces les causaba mucha gracia a los españoles. Los españoles cojonándose ahí. ¿Por qué Madrid se llama Madrid, Rafita? ¿Por qué se llama Madrid? Si me lo pide usted, lo hago otra vez. Otra vez. Para que... Aquí va de nuevo. Chiri, 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 chiri... Chiri, chiri... Entonces a los españoles le llamaba mucho la atención porque estos pajaritos eran muy bueniciosos. Y cada cinco metros, diez metros... Digamos, las primeras dos semanas como que era entretenido. Pero ocho meses con la wea, chiri, chiri... Cuando volvían al virre innato del Perú venían con la caída. ¿Qué haces, chiri, chiri, chiri? ¿Pues a dónde habéis estado, Manolo? ¿Qué te habéis perdido por ocho meses? Hombre, que me han mandado la comisión para el sur. Para una tierra de esta pestaña. Pájaro de mierda que te gritan. ¡Que chiri, que chiri, que chiri! ¡Hostia! ¡Hostia! Dice, Pedro, ¿para dónde vas? Voy de comisión, para allá, para el sur. Para la tierra de los chilí. Nuestro territorio era conocido como la tierra de los chilí. Que con el tiempo sufrió una deformación fonética y pasó a llamarse la tierra de los chiles. Y por eso así se llama nuestro país. Chilí. Bueno, este largo, angosto y hermoso país llamado Chile. Rafita dice que va a contar por qué Madrid. Se llama Madrid en Discord. Vale. Así que, unidos a Discord. Me uniré. Me uniré para verlo. Chile. Y aunque usted no crea saber que el nombre Chile tiene un link, tiene una unión con lo sentimental. Que uno no se da cuenta porque está acá en Chile. Pero uno cuando viaja de este país y está en otra parte del mundo y escucha el nombre Chile, te viene una nostalgia, weón. No, y cuando viene acompañado de nuestro himno nacional, no, hay el llanterío a moco tendido, una weá, pero... La gente no se acuerda, pero nuestro himno se ha cantado en lugares muy emblemáticos y que son históricos. La gente no se acuerda, pero hace más ya de 14 años se cantó por única vez nuestro himno nacional en unas olimpiadas. Las de Atenas. El certamen más importante del deporte se canta dos veces gracias a las medallas de oro de Matsu y González. Un hito histórico que cuesta pensar que se va a volver a repetir. Puta, difícil, los cabros, los son todos curados, weón, así que ahora tengo nada que hacer. Y fue hermoso, yo lo vi por la tele, yo no fui a wear pa' allá, pero lo vi por la tele. Yo no fui a wear pa' allá. Porque me emocionó. Venga, Bobby, venga. No, este es un chuba, perrao, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Venga pa' acá, mi perrito, venga pa' acá, mi perrito. ¡Oh, qué perro! ¡Este es un perrito regalo! ¡Oh, guapa! ¡Oh, qué mono! ¡Míralo! ¡Una que eres lindo, weón! ¡Ale, perro conchito! Me queda recanito. La del típico doble estándar del cine. ¡Venga, venga, venga! En el partido de fútbol y así, ¡venga, venga! Y cuando vaya saliendo de la cancha. ¡Para ese que él! ¿Qué weón estás hablando yo? Así que tiene un... Bueno, ¿saben? Yo lo canté muy emocionado porque fue muy lindo dos veces, fue precioso. La última vez que lo cantamos con emoción y que también sería un hito nacional, más que mundial, diría yo, fue para el Mundial de Brasil, cuando jugaba en el Maracaná, ¿se acuerdan? Contra los españoles. ¡Qué cabrón! ¡Lo sabía! Y ahí ocurría una cuestión muy rara porque había un minuto por himno. Y me acuerdo que partí en el... Y siguieron cantándolo. Y me acuerdo que partí en el... Y me acuerdo que partí en el... Y me acuerdo que partí en el maracaná, ¿se acuerdan? Esa hueá que tenía. Un himno con respeto, con respeto, sí. Y cantaron su cosa esa y... Un otro himno nacional. Y al minuto termina la música. ¿Y qué pasó con esa marea roja? Seguimos cantando igual porque era nuestro himno nacional, weón. A capela. ¡Hue la cielo, con sal, la opresión! ¡Hue la cielo, con sal, la opresión! Puta, yo de puro prendido quería seguir cantando la segunda estrofa de la canción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va contra los españoles la segunda estrofa? ¿saben ustedes que Chile un hito muy importante que es bueno destacarlo es el único país en el mundo que esto hay que destacarlo que no agarró papa con algo que en el mundo fue un histerio que el mundo se iba a acabar ¿se acuerdan? el año 2012, un 21 de diciembre ¿se acuerdan de esa predicción? basada en un famoso calendario maya buena gana de nadie pescó ese calendario maya porque ese calendario maya no tiene ni un día feriado ni un huevo y seamos honestos en este país no solo le da un alto valor que es lo primero que miramos en el calendario el 18 de septiembre ¿cuánto hay día para chutar? al tiro mierda el 18 en este país cae día el sábado y el 19 cae día domingo tragedia nacional la gente no se acuerda pero esto ocurrió como hace 12, 15 años atrás se dio matemáticamente en el calendario reuniones extraordinarias en el congreso ¿qué pasó? que los estudiantes no bueno los médicos no en el sábado cayó 18 el domingo 19 bueno completo ahí empezaron a conversar le agregaron un día viernes 17 y un día lunes 20 tuvimos 4 días de fiestas pacha ¡Recordines! nunca se había robado un proyecto de ley tan rápido como 7 segundos bueno 21 de diciembre en otras partes del mundo la gente estaba asustada con esta cuestión habían estudiosos que decían que ese 21 de diciembre del año 2012 se iba a crear un desequilibrio universal que la tierra iba a quedar a un lado del sol y al otro lado se iban a alinear todos los planetas y en esta descompensación universal iba a venir un meteorito y le iba a pegar a la tierra ¡PA! y la tierra iba a saltar a la con... a la conch... y no pasó nada nada en otras partes del mundo había gente asustada haciendo esos famosos bunkers para esperar la catombe aquí en Chile ¿quién hizo bunkers? nadie era un cacho tenías que ir a la municipalidad que te hablabas al lado un huevo claro que acá no es bueno es así, gracias a Dios acá está pero ahí llegaba con los planitos y decía buenos días buenos días venía para que me aprobaran un búnker ¿qué? búnker no, los búnkers se fueron para México están cambiando no sabía no, es un búnker mío ¡ah! un chibuto a los búnkers derecho de autor tendría que hacer la wea no, es de una cuestión que se llama búnker que es de que... ¡ah! ya y me lo tienen que probar acá y tiene que hacer acá la wea sí, pues ¿y quién te mandó acá? no, yo llegué solo porque como aquí dice informaciones yo pensé que usted me podía informar ¡ah! vos sois de los ilusos que cree lo que lee yo te voy a decir la firme bueno, yo la verdad no tengo idea que me aprobara esta wea los búnkers pero vamos a trabajar juntos en conjunto los dos vamos a ocupar la estrategia del descarte el descarte sí si no te vas a ir al quinto piso si no es ahí descartamos al cuarto en medio de la wea si no es en el cuarto descartamos al tercero y así hasta que pillemos ¡ah! weón que hablo que si no vamos a de pillar de la manera que pillamos muchas gracias no, pues si para eso estamos aquí para ayudar a la gente quinto piso ¡aló! sí venía para que me aprobaran un búnker ¿qué wea? un búnker ¿me espera un momentito? para adentro de jefe sacando un hueón ahí ¿qué quiere que la prueba así como búnker, búnker, búnker? ¿qué es esa wea? ¿búnker? yo me decía no sé pregúntale si tiene rueda la wea a ver, dame amigos me va a decir vamos a llenar este formulario necesito saber ¿cuántas ruedas tiene su búnker? ¿cómo? ¿ruedas? ¿ruedas? ¿por qué probamos? todo lo que tiene rueda carrito, carretones carretelas carretillas bicicletas carritos de arrastre monopatín toda la wea que tiene la rueda si no tiene rueda ponle rueda ponle la wea hombre, no es mala idea la verdad es que Ustedes no hacen nada para que uno lo ayude, güey, ¿no? Usa la chispeza, pues, güey, ¿o no? Usa la chispeza. No, o sea, a mí me gustaría que me lo probaran así como está. Uno está de ayudarle a usted, pero usted no hace nada para que uno lo ayude, güey, ¿no? ¿Y quién me podría probar el búnker así como está? Mira, así como por tincar. Pero no le digáis que te mandamos nosotros, güey. El del subterráneo, ese güey tiene corazón de abuelita, güey, una prueba, todos nos lo mandamos. Nunca te mandamos, güey, pues llegáis por la tuya, ahora vamos. Bueno, y si te va mal, le ponéis rueda a la güey, volví para acá, güey. Subterráneo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Venía para que me probaran un búnker. ¿Qué te mandó para acá, güey? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Quién me mandó? No, si vos no llegaste solo, vos te mandaron, güey, no, vos te mandaron. No, si yo llegué solo, no, no, no. ¿Querés que te aprueben la güey o no? Sí, vos. No, no, güey, no. Es que yo les prometí a los del quinto piso que no les voy a decir. Son malos, güey, mira. ¿Sabéis lo que estamos? Estas güeyes bodegas. Aquí guardamos todos los cachureos, qué sé yo, de búnker, güey. Pero ¿sabéis que tenéis cara inocente? Te voy a ayudar. Mira, escucha bien, creo que te vais para tu casa. Que mañana en la mañana te levantís tempranito, que arrayas esa güey al búnker y se lo metáis dentro de una carpetita, lo metís ahí, te venís para acá, piolita, yo aquí lo abro, le pongo un timbre aprobado, vos te quedáis con el búnker aprobado y estos no se quedan riendo. ¿Te gustó? ¿Sabes que me perdí en una parte la güey? ¿Qué tengo que hacer con el búnker? ¿Meterlo en una carpetita y traerlo para acá? ¿Que lo mete en una carpeta? No es más fácil ponerle ruedas a la güey que meterle en una carpeta. Cuento corto, nada de eso, búnker. Eso no significa que uno hubo gente que agarró papa, gracias a Dios los menos. De hecho yo me encontré con un amigo en abril de ese año, machucao. Oye, tenía hematoma hasta en el reloj, güey, imagínense, pero machucao. ¿Hematoma hasta en el reloj, güey? ¿Qué te pasó? Nada, amigo. Lo que pasa es que yo llegué a la casa, medio cansado, dice, me ocurre prender la tele, mancheterme un poco y justo sale salfate. ¿Salfate? Sí, pues se cuenta la historia que había tenido un meteorito el 21 de diciembre que le iba a pegarle a la Tierra así, pum, según los mayas, íbamos a morir todos. Y a mí me viene la suspiración. Yo dije, no me quiero morir, no me quiero morir. Yo soy capaz de dar mi vida para no morir. Me dije, no, no. Así me metí al computador y en el Facebook empecé a mandar mensajes a todos lados. Sálveme, sálveme, sálveme. Sálveme. Y me decía, sálvate. Y lo abro. Y me ofrecieron un pasaje por una nave extragaláctica que se iba a otro universo. A conmigo, a conmigo, a conmigo, a la Tierra y que solamente se llevaban gente como yo, seres de luz. ¿Cómo es? Sí, güey. ¿Qué hiciste? No, me contacté con ellos. Bueno, así que me dijeron que tenía que comprar el pasaje. Mucho peaje, no sé. Así que, claro, el pasaje. Mucho peaje. Oye, hasta con la masterplop hay unas letritas para hacer la blanca. Masterplop. Así que me dijeron que me pusiera una túnica blanca y que esperara sentado en la cuneta. ¿Y qué hiciste? No, pues yo soy el ser de luz, pues, güey. Pero obedientemente sentado en la cuneta, güey. Dos semanas. Dios. Y de repente aparece el bus. Venía lleno. Puros seres de luz, güey. Yo era el último en subir al bus. Ufa, me suben arriba y partimos para el cajón del mar. Un peladero, un peladero, un cordillero así. Y en la baja del buno, dan dos rabuchillos y un copete. Eso era para sintonizarnos con el espacio. Un peladero, gritaba con las manos en alto. Dice, venga, nos vamos buscando. Aquí queríamos que nos lleven. Y tomábamos copete. Y volvíamos a gritar. Venga, nos vamos buscando. Estamos aquí, queríamos que nos lleven. Y tomamos copete. Y gritábamos copete. A las tres de la mañana, estamos rajacurados. En un momento llegamos a pensar que nos habían estafado. Estamos en esto. Cuando de repente no aparece la nave espacial, venía haciendo bulla. ¡Wiii-hu, wiii-hu, 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 wiii-hu! Con sus luces rojas dando vueltas, güeyón, nos vino la alegría al cuerpo. Empezaba a cantar. Los marcianos llegaron ya. Los marcianos llegaron ya. Con lo que me acuerdo, con la cura era, era media verde con blanco. Con lo que me acuerdo, las güeyas de... Y se empiezan a bajar los alienígenas. Oye, unos chévenos, güeyones grandes. ¿Paco? Con bototos negros, me acuerdo clarito. Traían un escudo espacial, un casco espacial y un punterito para comunicarse con los terrícola. No, güey, les comunicaban con un punterito. Sí, güeyón. Por ejemplo, para avanzar nos comunicaban en las costillas así. ¡Pum, pum, pum! Que significa avance, 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 ta, ta, ta. Y nosotros decíamos y avanzábamos, güeyón. Para juntarnos nos comunicaban en la espalda así. ¡Pum, pum, pum! ¡Júndense, júndense, júndense! Oye, nos pegaron una buena comunicada. Todos los güeyones comunicaban. Y un güeyón sin comunicar. Y nos ponen frente a la nave espacial, la ZX. Y no me acuerdo qué más güeyas traer. Y va uno de los alienígenas. Y ahora, atrás de la nave, que me llamó la atención, ya andó encapuchado con un cajero automático al espalda. Y no me acuerdo que ya no es la güeya, güey. De repente, uno de los luminosos se acerca a la nave y le pega la mirada para adentro y dice, ¡Ah, esta no es la güeya que pagué yo! Y empezamos a mirar la nave y era así, que estaba toda la cocina de onda. En eso aparece como el más luminoso del lote, que era el que tenía como más guataje, que era el más lecheado también. Dese, cabrón, a lo mejor esto es una visión óptica. A lo mejor cuando entramos a la nave, entramos a la dimensión desconocida, ya entró el lujoso y tiene de todo. Y dijimos, ¿y si no es así, güeyón? Ahí nos vamos a caer todos, casa del medio piño, güey, y todos se querían ir, pues güeyón. ¡Hola, Cesarín! ¡Hola, Cesarín! ¿Qué tal? Este problema no es nuestro, este problema es de ellos, porque esta güeya ya está pagada. ¿Y qué hacemos? No sé, le dijimos vos, que soy el más luminoso, que soy el condeñido más guataje. ¿Por qué no te vas a hablar con los extraterrestres, tratas de comunicarte con ellos, tratas de hacerte entender? Y explícale, güeyón, que les quede claro que aquí nos vamos todos, güeyón, que aquí no se va nadie. O sea, nos vamos todos, no se va nadie, güeyón. ¿Qué? Trata de hacerte entender, güeyón, que soy el más lechado. Ya, pues, partió con la túnica blanca para allá, y ahí estaban los alienígenas, con sus escudos, sus cascos y sus punteritos. Y se va de frente a los alienígenas, que ven ando le dice... Nosotros... Elegidos para viajer en nave... Queremos... Irlos... Y es lo que era el más lechado, güeyón, que es eso, güeyón. ¡Nadie queda! ¡Todos van! Y los alienígenas se miraron así como que les dio risa a la güeya. Y uno es alienígena, agarra el punterito y le pone dos guascasos en la casa, así. Como comunicándole así, se va todo, güeyón, no voy a dejar todo. Allá llegó el lote, venía todo peleado, güeyón, así que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me acaban de comunicar que nos vamos todos, 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 todos. Me lo comunicaron dos veces, así, así. ¿Estáis seguros, güeyón? Bueno, si no me creían, me preguntarles, ¡bopo, güeyón, ande para allá, güeyón! No, así te creo, te creo, te creo, te creo. ¡Hola, Mr. Cracker! ¡Hola, Mr. Cracker! Nos empiezan a abducir, güeyón. Como caíamos, de espalda, de bolo, de guata, con un palo hacia el espacio, para adentro, para que cubriéramos topo, güeyón. Y mientras ella andaba tuciendo mi contenturio luminoso, yo le pegué la última mirada a la tierra. Dije, pensé, es que no voy a ver nunca más este paisaje, estas montañas, estos arbolitos, esta luna. Y me vino una nostalgia, me empecé a acordar del barrio, los cabros chicos, mi señora, el pololo, mi señora. Y me vino un arrepentimiento. ¡No, no me voy! Yo soy terrícola, muero con los míos, que voy a ir para allá, lo conozco aquí, güeyón. ¡No, muero aquí, aquí! ¿Cómo voy, terrícola? Y en el último subir a la nave, y estaba el alienígena ahí. Trasé de comunicarme con él, lo viene para arriba y le dije... ¡Es necesario! ¡Hola, Ramiro! ¡Que yo vaya en la nave! Y me agarra de aquí el güey, me agarra fuerte. Tiene que haber sido la atmósfera que allá era menos densa la güey, porque me agarra fuerte el güey. Me pega la dobla, y me pone frente a la nave espacial, y me pega la gacha. ¡Juá! Me deja en esa posición esperando la respuesta, güeyón. Y yo decía, ojalá sea positiva, ojalá sea positiva, ojalá sea positiva, ojalá sea positiva. Él retrocedió así, retrocedió como siete, ocho pasos para atrás, y yo ahí, que sea positiva, que sea positiva. Y de repente siento el galopeo. ¡Que sea positiva, que sea positiva! Y de repente, siento el bototo aquí, comunicándome que no había ninguna posibilidad que me hubiera. Cierran la puerta, empiezan a hablar para despacio, están todos desanimativos. ¡Ah! Y que va a despegar esta güeya, no, ya nunca va a la tierra. Y agarra la puerta y la empiezo a poner, no me quiero ir, no me quiero ir. ¡Ay, de rígolo! Y no, para la nave. ¡Pararon la nave! Y se bajó el más galáctico de todos. Un cielo lleno de estrellas. Abre la puerta y me dice, ¿qué te pasa, güeyón? ¡No, no es mi mismo idioma! Yo le digo, no me quiero ir, me quiero quedar acá. Es que está ahí, no más, por coño. Y me lo comunico, por lo digo, a ti. Y yo perdí el conocimiento, y despertamos esta mañana en la comisaría, y estoy cachando que los carabederos nos salvaron, güeyorá. ¡Ah! ¡Lo he hecho derecha, güeyorá! ¡Lo he hecho derecha! ¡Tú, el de blanco, detente, no corras, va a ser peor, detente! ¡El de blanco, detente! ¡Qué bueno! Uy, se fue el audio. ¿Pero por qué se fue el audio? Pasa esto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Terminó ya? No parece. ¿Terminó ya? Y aquí se está despidiendo. ¡Gracias! ¡Qué bueno, por favor! O sea, ponme en grande. ¡Hola! ¡Hola! Ya es tan grande, Gemita. Me ha gustado mucho esta rutina, ¿eh? Sí, ha estado bien. Por copy de música. Vale, vale. Ah, puede ser, puede ser. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Me he reído un montón y se me ha hecho súper corto. Y mira que ha sido una hora cuarenta y cuatro de monólogo, ¿eh? O sea, ha sido fantástico. Llevamos una hora y cincuenta y uno en directo. La verdad que ha estado muy bien. O sea, Bombofica es muy buena. El súper... Humorista. Humorista. La miniatura que hicimos es... Es mona, es mona. Es mona, queda guay, ¿eh? La mejor miniatura que hemos hecho. Y antes de dejar el directo y tal, os recordamos otra vez que tenemos 24 vídeos seguidos. 24 días de contenido para vosotros. Así que quien no le haya dado a la campanita, le puede dar, se puede suscribir. Porque vamos, ayer fue el primer vídeo, hoy es el segundo, mañana hay directo. El tercero, pasado es el cuarto, luego el quinto, el sexto y así hasta 24. Y cuatro, claro. Así que si queréis pasar con nosotros todos los días, pues oye. Además, un dato curioso, el número de vídeo coincide con el número de día. No, ¿eres tonto? Eso no va a pasar. No. Hola, Daniel. Llegas tarde al directo, muy mal. ¿La campanita dónde está? Pero, ¿por qué dices que eso no va a pasar? Si hoy es el segundo vídeo, que es dos, mañana que es... O sea, hoy es tres, es el tercero. Bueno, es tres aquí en España ya. Mañana será el tercero, que es el directo, porque es tres. El domingo será el cuarto, porque es cuatro. Sí, sí. Entonces coincide el día con el día de mes. Ah, bueno, sí, eso sí. Bueno, entonces que luego no va a pasar. Pensaba que decías... Entonces no extendías todos, ¿eh? Porque tú no. Pensaba que decías que este mes iba a haber solamente 24 vídeos. No, hay más. Y llegamos a Navidad exactamente porque estamos haciendo el adviento en el canal de YouTube. Entonces vais a tener vídeos hasta el día 24. Seguido. Hasta el día 24 vais a tener vídeos barra directo. Exactamente. Hay de todo. Ya hay de todas las temáticas y de absolutamente todo. Así que, oye, creo que os lo vais a pasar bien. Además, empezamos con un vídeo de los jaibas. Que si no lo habéis visto, grandísimos los jaibas. La poderosa muerte. Son cosas potentes. Ayer un vídeo de los jaibas. Hoy un directo de Bombofica. Mañana hay directo que nos vamos a decir de momento de lo que es. Y así sucesivamente. Sí, tú mantén el hype y no digas que es porque... No, no, sí, yo sé que eso pues igual es. Y eso. Así que... Pero como el 24 era en directo, no sabemos nada aún. O sea, para el 24 hay vídeo, hay vídeo. Para el 24 es que aquí en Nochebuena es una cena con la familia. Es complicado. Exactamente. Pero puede ser que para el 31 sí lo haya. Pero bueno, tenéis que estar atentos al canal. Eso tendréis que hablarlo con mi abogado. ¿Tu abogado soy yo? No. Y eso. Y las cartas. Las cartas van a estar activas también. Sí, las cartas para el directo de mañana, si quieres gato, te las activamos. Así que no te pases. O sea, así que no te olvides. O sea, pásate, no te olvides. Es que... Van a estar... Las cartas van a estar activas en algún momento. Puede ser que esa mañana tú tienes que pasarte. Así que pues eso. Interesante. Es que sabemos que cuando las cartas están activas nos vais a putear. Entonces tenemos que mentalizarnos realmente. Probablemente. Probablemente Rodrigo Zeta. ¿Quién es Rodrigo Zeta? ¿Qué? Probablemente. Es que no entiendo eso. ¿Qué ha dicho Narguil? Probablemente Rodrigo Zeta. Pero aquí viene eso. No lo sé. ¿Me he perdido algo? No sé. Y bueno, Marcelo dice que el día importante para España es el 6. A ver, el día 6 es importante para los niños. Para mí también porque sigo siendo un bebé. Pero no. El día 31 no es ropa de color amarilla. Es roja en España. Sí. Que es para buena suerte. Yo tengo uno que pone feliz en Navidad. ¿En serio? Que me mío. Ah, el abogado. No. El abogado tiene rima. Y bueno. Sin ropa interior mejor. Muy bien, Sandrita. Soy de las tuyas. Sí. Mañana directo a las 6. Tengo cartas para 8 horas de directo. No lo digan muy alto que te las desactivamos, ratito. Es súper bueno. Y bueno. Yo no voy a salir en ropa interior aquí el 31, ¿eh? O sea. No, no. No. Vosotros si queréis desde casa nos podéis ver en ropa interior, pero... ¿Y eso por qué? ¿Qué? Porque ha puesto Evelyn. Buena idea, César. Todos el 31 en ropa interior. ¿Te imaginas? He dicho que a ver que ellos sí quieren poder vernos en ropa interior, pero... Uno. Ni creo que las políticas de YouTube nos permitan ir en ropa interior. Y dos. Bueno, en ropa interior sí. Si nos veis en ropa interior, por favor, evitaros el dato. Os lo agradecería, al menos yo. Y eso, que mañana nos vemos en un próximo directo a las 6 de la tarde. O sea que, estad atentos. Así que nada, gente. Nos vemos mañana. Adiós.